¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes este video en donde básicamente les traigo un look que es una smokey eye súper natural. Así es que vamos a comenzar. Y como siempre aplicando un primer para las sombras. En este caso estoy utilizando este de City Color y estoy cubriendo la parte de mi párpado móvil, la parte debajo de la ceja y en esta ocasión no estoy cubriendo el área de las pestañas inferiores ya que en esa parte no voy a estar aplicando sombra. Y voy a comenzar aplicando las sombras. Voy a comenzar con este tono que es como cafecito y este va a ser mi tono de transición para que me ayude a mezclar las siguientes sombras que vaya a estar utilizando. Después me paso a aplicar este tono que es un tono vainilla y es el que va a estar cubriendo todo mi párpado móvil. Como es un look natural, pues queremos que sea claro, que no sea nada cargado, nada llamativo. Así es que bueno, como pueden ver aquí volví a la brochita del primer color que apliqué simplemente para ir dando forma a este look. Después tomo este tono que es un tono café un poco más intenso y con este voy a estar marcando ahora sí que mi V externa de una manera que vaya acomodando el look. Después con una brocha limpia y para difuminar voy a estar difuminando todos los colores que ya estuve aplicando. De aquí en adelante básicamente se va a tratar de difuminar ya que como les digo es un look natural así es que queremos que quede lo más, ahora sí que lo más natural posible. Y así es que como pueden ver aquí aplico un poco más de sombra y difumino, aplico y difumino. Después vuelvo a tomar el primer tono con el que apliqué en mi párpado móvil pero lo voy a estar aplicando en la parte debajo de mi ceja. Después como les digo aquí volví a tomar el mismo tono pero cubriendo toda mi parte del párpado móvil ya que al momento de estar difuminando pues se pierde la intensidad del color así es que aquí básicamente estoy difuminando y retocando. Una vez que ya estamos satisfechas con el resultado que tengamos al difuminar pues podemos continuar, en este caso aquí yo ya continué delineando mi ojo y en esta ocasión estoy aplicando un liner en gel que es este de Maybelline que me encanta, como pueden ver tiene una aplicación perfecta y aparte su pigmentación es súper buena. Después ya saben paso a rizar mis pestañas recuerden rizar sus pestañas en distintos puntos de ellas para que pues nos queden al menos algo rizadas ahora sí que pues queden levantadas. Después aplico este rimel que es el de L'Oreal de Miss Manga que me encantó bastante, me encanta como te deja las pestañas. Después ya casi para terminar aplico mi rubor favorito del momento que es este de Milani y ya casi para terminar aplico este Bum de Wet n' Wild y la verdad es que aplico muy poco, nada llamativo ya que esto es muy natural. Este es el resultado final espero que te haya gustado de verdad como puedes ver es algo súper sencillo simplemente se trata de difuminar y no usar colores muy pesados esto es todo por este video Bye!